Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, estamos de vuelta aquí en Rocket League Vamos a seguir con el día 2, subiendo a Champions, intentando subir desde Platino Hoy en este día empezamos en Diamante 1, División 3 Y vamos a ver que pasa, queremos llegar a Diamante 2 o por lo menos subir una lista Bueno, los dejo con la partida, chau chau Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.